qué tal amigos de youtube aquí watchtano regresando con otra figura que reseña con ustedes el día de hoy pues le vamos a reseñar la última figura de la serie de build a figure gilgamesh una figura de marvel legends series de eternals y este personaje se llama droog como pueden ver en la ventanilla expuesta con la figura sus accesorios y la build a figure piece al lado de la caja se puede ver el logo de build a figure gilgamesh igual con las advertencias pequeñas arriba superior de la caja se puede ver el logo de eternals y también de que es un marvel legend series y también con el logo de eternals y el personaje drew con el logo de hasbro costado de la caja se puede ver el personaje con una foto promocional y el logo de eterno en el otro lado posterior de la caja también igual idéntico que el otro lado la parte inferior de la caja se puede ver las licencias legales y el código de barra la parte trasera de la caja se puede ver una foto promocional del personaje que se llama droog al lado de la esquina se puede ver el logo de marvel legend series el personaje se llama droog para ustedes que quieren leerlo pongan en pause si ustedes gustan hablar sobre el personaje de droog que utiliza su energía este de poderes cósmicos para controlar las mentes de los demás y obviamente que luego no se puede distinguir este sobre cómo es poderoso no se puede este distinguir si es un amigo o enemigo para mí su apariencia apariente de que es un este es un enemigo más abajo de la caja se puede ver la lista de los builder figure waves de icarus hasta droog y de macario hasta droog los que tienen la builder figure piece y abajo también el logo de marvel y hasbro pues hay que sacarlo de su caja para poderlo ver más de cerca ok aquí tiene la figura vamos a empezar con la medida y ese droog termina siendo seis pulgadas y media que termina siendo unos 16 centímetros esa es droog la última figura de la serie build the figure gilgamesh y obviamente es bien haciendo de la película de los eternos de 2021 y pues el personaje pues está interpretado por el actor barry cohen es este es un este este actor este irlandés pues también había aparecido en varias películas como el don krank y batman de de robert pattinson este pues ha salido en películas que luego no lo reconoce a este fin esta figura apariente como si fuera el malo tiene el pintado de dos colores que nada más es el negro y rojo con las líneas rojas también diseñado bien este me encanta el diseño el diseño como aparenta como si fuera el malo obviamente las líneas del diseño se mira hasta abajo también pintado en la parte trasera no le dieron nada de pintado rojo pero si se nota el diseño la pieza que viene siendo así como vestido es un plástico algo flexible pero de todos modos hay algo de limitación que vamos a ver en un momento y las sombreras le agregaron sombreras a este personaje no sé por qué este si o sea el diseño sí pues es único y no tiene tanto así pintados y plateados y pero me encanta el diseño los accesorios vienen siendo tres en total como viene siendo la pieza de gilgamesh que es la cabeza y tiene con dos puños cerrados el este drug algo que a veces no entiendo es cuál es la obsesión de darnos puños cerrados en cada figura a veces es más bien es innecesario los puños cerrados casi no sirven de mucho de seguro hasta él ni sabe tampoco pero de todos modos como son este personajes que tienen energía cosme cosmética con cosmica este no necesita ningún tipo de arma para que vengan con ellos obviamente no es necesario que vengan con algún tipo de arma sobre los accesorios pues no van a venir no 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 irán muchos ya que drug su energía este cósmica que viene siendo este puede controlar las mentes de los demás igual que charles xavier como el x-men y de articulación pues drug viene en un peg de bola que puede girar los 360 y obviamente puede mover los costados tiene un buen rango para abajo y para arriba hasta este punto excelente algo que detesto es de que las sombreras que son limitan la articulación del extendido de brazos no puede extender para nada los brazos y hasta esta pieza también se llegó a zafar pero si puede girar a los 360 tiene giro en los bíceps nada más de que la hombrera también se está en el camino a veces lo limita tan siquiera no mucho tiene doble articulación en los codos tiene giros tiene giro en la muñeca también puede doblar y no tiene articulación en la cintura pero si tiene en la en el torso para mover para este punto hasta acá puede girar y también mover a los costados y debido a este faldón o vestido no sé que este no tiene casi mucha articulación porque está en el camino esto y también para rango para patear de enfrente no tiene está muy limitado y también la rodillera tiene doble articulación en las rodillas nada más de que igual está limitado debido al vestido este y también tiene giro en el origen de los muslos igual también puede doblar y también jugar a los costados blanco pivot y también tiene los pecos para poner una base y comparación de escala aquí lo pueden ver con dos figuras de marble legends de 6 pulgadas y media ambas figuras de hasbro y lo pueden ver con eugene de 6 pulgadas y media una figura de mattel y con un batman de dc collectibles de 6 pulgadas y media dos figuras de dragon ball de 6 pulgadas y media ambas figuras de dragon stars dos luchadores de 6 pulgadas y media ambas figuras de jazwer aquí lo pueden ver con dos dc multiverse de 7 pulgadas y media ambas figuras de macfarlane un dodge de 7 pulgadas y una ellen ripley de 7 pulgadas ambas figuras de neka dos xenomorfos de 9 pulgadas ambas figuras de neka y por supuesto dos predadores de 8 pulgadas ambas figuras de neka bueno esta fue la roseña de droog la última figura la séptima figura de build a figure wave kilgamesh obviamente no es mi favorita figura es la menos articulada más bien la más limitada en las articulaciones debido al vestido este me hubiera gustado que tal vez en un futuro Marvel Legends este actualizar estas figuras y tal vez el faldón o el vestido esa parte del traje no limite mucho las articulaciones me gustaría ver eso este muchas gracias por mi video déjame tu like si te gustó compártelo y este suscríbete eso haría muy bien me ayudaría mucho en el canal y también no te vayas a perder la reseña del mentado Gilgamesh una figura que me costó tanto tiempo este conseguir debido a que tuve que conseguir todas estas 7 figuras para agarrar la octava figura que viene siendo Gilgamesh pronto haré su reseña así que estén atentos muchas gracias por ver mi video y hasta la próxima gracias